Ya me entregaste tu vida, ya fuiste mi consentida, ya me llenaste de amor En cambio yo te he entregado, con toda el alma rendida, el ator del corazón Oír y quisiera yo al cielo, pintar todas las estrellas, y podértelas matar Para adornarte con ellas, para decirte muy que no, lo mucho que yo te quiero Pidele a Dios que lo pueda lograr Las noches largas y tristes, se fueron cuando viniste, para inundar la salud No tengo con que pagarte, la dicha que hay en mi vida, porque mi vida es tan tú Subir y quisiera yo al cielo, pintar todas las estrellas, y poderte al bajar Para adornarte con ellas, para decirte muy que no, lo mucho que yo te quiero Pidele a Dios que lo pueda lograr Por favor, estoy acá, con todas las estrellas, y계cese para los cielos Gracias.